Profesor, buenas tardes, ¿qué considera es lo más peligroso de Tijuana ahora que los van a enfrentar el sábado allá en su cancha? Bueno, es un equipo que tiene, buenas tardes, que tiene una gran plantilla, se ha reforzado muchísimo con distintos jugadores, hay intercambiados, algunos jugadores que los conocemos porque los tuvimos, y bueno, es una plantilla, repito, de un equipo de muchísimo cuidado. Nosotros venimos en una línea ascendente, hemos hecho muy buenos partidos tanto de local como de visita, quizás de visita no hemos tenido la efectividad que quizás necesitamos para ganar, que es una de las cosas que debemos mejorar, mantener el rendimiento que tenemos y tratar de seguir evolucionando, y bueno, insisto, va a ser un equipo durísimo, muy complicado, aparte de eso, todo esto que adorna a Tijuana de ser una gran institución, un gran plantel, tener un gran entrenador, bueno, está la cancha que también complica porque no estamos habituados, por más que estamos tratando de adaptarnos a ese piso distinto, pero bueno, son simplemente situaciones que tenemos que tener en cuenta y mejorar, y lo importante es ganar, así que vamos con la mayor esperanza, con la mayor ilusión, y sabiendo que nos vamos, repito, a encontrar un rival durísimo con jugadores de jerarquía, pero confiando mucho en lo que hacemos nosotros. Adelante, Ricardo Medina. Adelante, Ricardo Medina. ¿Qué tal profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. Ricardo Medina, para Imagen Laguna, ¿cómo es? Bien, y vos. Profe, se acaba de dar a conocer la lista... Profe, se acaba de dar a México para buscar ese paso, que sea todo tipo 20-21. Sí, bueno, la verdad que tanto Alan como Santiago, si bien en distintas situaciones de juego, porque Alan viene manteniendo una regularidad y evolucionando en su juego muy merecidamente, y Santiago también ha tenido una evolución muy grande, y ha tenido un gran rendimiento en nuestros partidos de primera división, y viene en una línea ascendente. Por más que los dos, el techo futbolístico de ellos está muy lejos y van a seguir creciendo, no me cabe ninguna duda, en la medida que vayan adquiriendo experiencia y vayan intentando progresar. Así que seguramente es un orgullo para nosotros que puedan estar en la selección olímpica y que estén representando a Santos, por más que considero que hay otros jugadores que también pueden estar. Y bueno, pero creo que es muy merecida, y vuelvo a insistir, cualquiera de los dos, en un futuro, creo que la selección mexicana van a ser un aporte por su calidad y por sus condiciones y por lo que vienen rindiendo dentro de la cancha. Gracias, profesor, buenas tardes. ¿Cómo se necesita para poder sacar la victoria? Perdón, no lo entendí. A ver, ¿escucha bien? A ver, ahora, porque no te entendí bien la pregunta. Perdóname que se cortó, justito. ¿Qué consideras que es lo que le está faltando a tu equipo para poder sacar la victoria de Visipa? Bueno, te vuelvo a insistir que hemos hecho muy buenos encuentros. El último con Puma, fuimos muy superiores al rival, pero nos faltó efectividad. Si nosotros marcamos una diferencia, que eso no es fácil de lograr, o por ejemplo con Mazatlán, o con San Luis también, pero no tenemos efectividad a la hora de concretar las situaciones, porque lo más difícil en el fútbol es crear la situación. También compartirla, porque ahí va, por más que uno las entrene, va siempre en la inspiración del jugador y el que define en ese momento es el futbolista. Pero si no concretamos las situaciones, va a ser difícil que ganemos, tanto de visitar como de local, ¿no? Porque el otro día también hicimos tres goles, pero podíamos haberme hecho muchísimos goles más, porque también erramos una cantidad de situaciones. Lo mismo nos pasó el partido con Juárez, y bueno, es algo que tenemos que mejorar. Pero lo que nos deja contentos y satisfechos es la evolución que hemos tenido como equipo, a pesar de la innumerable baja que tenemos, y la evolución futbolística, ¿no? El volumen de juego está siendo mucho mayor, estamos generando mucho más situaciones, tenemos que mejorar el puntillazo final. Por más que los partidos tienen historias particulares, y todo esto que hablamos lo tenemos que demostrar el domingo, generar situaciones, tratar de llevar el control, dominarlo y después concretarla, ¿no? Porque hay un rival en el frente que también juega, que propone cosas y que es difícil. Pero tenemos que sacarnos esas pinitas que tenemos, que no hemos podido ganar de visita, a pesar de los méritos que hemos hecho en algunos partidos, para tratar de traernos los tres puntos, porque, repito, que hemos hecho buenos encuentros, pero nos falta concretar, y ahí está un punto clave, junto con mantener todo lo que estamos haciendo, y tenemos que demostrarlo el domingo, el sábado, ¿verdad? Adelante, don Álvaro Castellano. Adelante, don Álvaro Castellano. Gracias, buenas tardes. Para todos, buenas tardes, por la nueva, por el servicio informativo del deporte, que le respondió al compañero de estos dos jóvenes, que han sido la sensación de Santos, por lo que usted ha hecho, y ahorita en conferencia de prensa, lo dijo Jaime Lozano, que pidió referencia de estos dos jugadores, o esta selección que yo le dijo, ¿qué le dijo, o qué le pudo preguntar Jaime Lozano, a Guillermo Almada, respecto a estos jugadores? Porque Jaime dice, tuvieran tanto tiempo jugando en primera división, por la entrega y por la lucha que han hecho, y cómo tiene que hacerle Jaime, hacerle Guillermo Almada, no pierdan el piso, por lo que están haciendo hoy en día, en el Club Santos. Bueno, el piso no lo van a perder, porque primero que nada, son jugadores ubicados, que han tenido una buena educación deportiva, y obviamente familiar, que el club ha acompañado, y que de ninguna manera, nosotros los vamos a dejar, que esto, se pierdan un poco el piso, tienen los dos mucho por lograr todavía, y les queda mucho para progresar, sobre todo en las condiciones, han logrado cosas, pero en el momento que en el fútbol, nos conformamos, con lo que obtuvimos, seguramente vienen otros chicos, en la formativa, otros jugadores, que seguramente, nos van a dar alcance, y nos van a superar, esto es una permanente competencia, entre ellos, y las exigencias, las tienen propiamente dichas, dentro del plantel, así que, creo que, por sobre todas las cosas, son, grandes seres humanos, y que tienen grandes valores, que no, no va a pasar, esas, cosas que a veces, tanto tememos, que pierdan un poco el piso, y que tienen que seguir evolucionando, seguirme insistiendo, porque tienen un futuro, muy provisorio en el fútbol, los dos, y, tienen que seguir marcando, una evolución, así que, el competir en el plantel, nos hace estar, permanentemente exigidos, y obviamente, en la selección proolímpica, también, porque hay grandes jugadores, estoy seguro, que van a ser grandes aportes, como también lo puede ser, el Mudo o Ovea, este, pero bueno, cada uno tiene, su elección del plantel, y bueno, nos enorgullece, muchísimos, que ellos estén presidiendo, a la selección proolímpica. Adelante Maribel Rangel. Adelante Maribel Rangel. Gracias Aldo, buenas tardes a todos, buenas tardes profe, quisiera preguntarte, cómo está tu equipo físicamente, después, comentar, si hay posibilidad de que repita, la alineación, este próximo sábado. Bueno, estamos evaluando todo, este, tuvimos una seguidilla, de tres partidos, quedamos conformes, con todo lo que jugaron, porque tuvimos distintas variantes, en los partidos, este, de acuerdo a lo que nosotros pensábamos, y estamos analizando, poner los mejores once, que están en el fin de semana, vuelvo a insistir, que, estamos evaluando, algunas lesiones, algunas, este, cansancio, bueno, una cantidad de cosas, que, estamos, preparándonos, y evaluándonos, para, bueno, poner los mejores once, que tengamos, para, para el fin de semana, para el partido con Tijuana, que, este, tiene otras connotaciones distintas, a lo que hemos enfrentado, más allá del rival, por el piso que vamos a jugar, porque es sintético, este, por el viaje, creo que, tenemos que hacer, bueno, una cantidad de cosas, que estamos, repito, evaluando, para tratar de poner, los mejores once, sobre todo, en el funcionamiento colectivo. Vamos con las últimas dos, primero, vamos con las últimas dos, primero, Beto Ruiz. ¿Qué tal, profe? Beto, ¿cómo andas? Un gusto. Bien, gracias. Primero, preguntarte, profe, por el estado de, ¿cómo está, Cainton Preciado? Y segundo, cambiándote el tema, sobre el Guerretón, que se acaba de anunciar, no recuerdo, si ya te tocó, vivirlo en un caso, o, ¿qué piensas al respecto? ¿Guerretón, en la colecta de juguetes, qué haces? Bueno, lo de Ayrton, primero, está muy bien, está entrenando bien, nosotros le queremos dar, este, rodaje, en los partidos de la subvencia, que tienen otras exigencias distintas, a los de primera división, y que él no sufra ningún percance más, seguramente va a volver a jugar en la subvencia el fin de semana, evaluaremos el próximo fin de semana, si tiene que jugar algún partido más, y ya empezarlo a tener en cuenta, porque él hace dos años, este, que no tiene continuidad, entonces queremos evitar cualquier problema de lesión, cuando la empiece a tener, este, intensificar su preparación, en un lugar que se puede diversificar, porque es una intensidad mejor, y lo otro, me parece una iniciativa espectacular, que todos deberíamos colaborar, y que estamos dispuestos a hacerlo, y que bueno, es una gran iniciativa. Cerramos contigo, Daniel. Cerramos contigo, Daniel. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo andas, Daniel? ¿Andas bien? Aquí andábamos, dando guerra, profe, preguntarte, perdón, que reinchida en este, en este tema, pero, el caso para, Santiago, bueno, da muestra de que, Santos está haciendo bien las cosas, ¿no? Desde que vienen las fuerzas, juveniles, hasta que, digamos, en primera división, hoy, en Santos está dando, torneos maravillosos. Santiago y Ana, me dijo. Sí, sí, obviamente, están haciendo un trabajo formidable, en las, en las formativas, este, complementado con, con el trabajo, obviamente que hacemos en primera división, porque le damos un tiempo, para que se puedan adaptar, hay una cantidad de chicos, que han formado, este, o complementado, al plantel de primera división, este, Carlitos, Polo, Díaz, bueno, Santiago, que ya se fue, Gámez, Lozano, Jair, Campos, Santiago, Sejo, El Mudo, bueno, una cantidad, y hay otros que, Carrillo, no me quiero olvidar de ninguno, y que hay otros, que estamos preparando, que ya los tenemos, en vista, y le estamos, tratando de fortalecernos, en alguna cosa, que todavía le falta, pero que seguramente, se van a ir integrando, con el tiempo, ¿no? Que se van a ir sumando, de a poco, a primera división, de acuerdo a nuestra necesidad, en algunos casos, son muy jóvenes, pero, tenemos ya, unos cuantos chicos, vistos en algunas posiciones, que seguramente, también van a seguir, fortaleciendo el plantel, el caso de Alan, cuando se nos, ofreció Alan, le vimos, muchas condiciones, él estaba muy dispuesto, a venir al club, sufrió un proceso, de adaptación, de seis meses, pero ha tenido, una inclusión, muy importante, muy joven, todavía, para seguir creciendo, parece un veterano, en la cancha, como está jugando, es de los jugadores, que tiene, junto con Gorriana, que tiene, mayor recorrido, en la liga, sobre todo, siempre repito, lo mismo, alta intensidad, que no es una cosa, de conseguir, porque correr, 11, 12 kilómetros, lo hacemos todos, yo lo hago diariamente, pero la intensidad, que lo hacen ellos, y el juego, que están demostrando, así que, nos tiene muy contentos, muy satisfechos, a pesar de esta, gran juventud, que tenemos en el plantel, bueno, estamos compitiendo, de igual a igual, con prácticamente, todos los equipos, y bueno, seguimos, ojalá que sigamos, por esta línea ascendente, que vienen demostrando, a nivel colectivo, y obviamente, a nivel del libro. Gracias por ver, bien, les agradecemos, a todos su presencia, y luego les estaremos, en el día de la noche. Muchas gracias. Les agradecemos, a todos su presencia, y luego les estaremos, en el día de la noche. Gracias. 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 Gracias.